MÚSICA 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 Es la toma de conciencia, el hacer como le dijimos aquí en la campaña electoral del Estado de México, que haya otro razonado, que veamos lo que más nos conviene y no nos debemos llevar como un primer impulso de que estamos disgustosos, estamos angustiados ante tales y cuales situaciones, sino ver los proyectos, cuáles son los que más nos convienen a nuestra sociedad. Que haya, que no haya impunidad, todos los sujetos frágiles que ante la caja abierta pegamos, todos. Creo que en alguna ocasión nos ha venido la declaración, lo lo hemos practicado, si no hay esa conciencia de que tengo que dar cuentas de lo que yo había visto, entonces viene la tentación y la corrupción. Por eso es importantísima la rendición de cuentas.